Queremos que Marco se moje y haga ya la pasarela ciclopeatonal sobre el río Sec porque los niños siguen cruzando el cauce peligrosamente Hay necesidad, hay demanda vecinal y hay dinero, pero el bipartito sigue mudo Un mes después de anunciarse el superávit y de rechazar las obras sugeridas por el Partido Popular seguimos sin conocer en qué piensan invertir el dinero, salvo ampliar el parking de autocaravanas de Adarau